Son 17 los establecimientos que participan en esta iniciativa en la que colaboran la organización de empresarios, la concejalía de turismo y el centro de iniciativas turísticas. A lo largo de nueve días los bares y restaurantes participantes ofrecerán a sus clientes por el precio de un euro y 50 céntimos una especialidad de su cocina en la que juega un papel importante la originalidad en la combinación de ingredientes tanto en el sabor como en la presentación de las tapas. Una base de, como veréis, berenjena rebozada con una miel de caña que da un contraste de sabores muy agradable, unos chanquetes también rociados con salmorejo y por último un huevo de codorniz y unos ajetes tiernos. La tapa consiste en un huevo a la santina que va empanado con una poquita salsa de tomate con un poquito de merluza y unos ajitos y va triturado todo y luego lleva un poquito de pimiento de acompañamiento con dos gambas. La tapa nuestra es una base de verdura pochada con patata y por encima viene con un poquito champiñón y setas con foie gras caramelizado. Aunque es pronto para hacer balance, el comienzo de esta semana de la tapa no ha podido ser mejor. El primer día algunos establecimientos vieron superadas las expectativas y es que parece que este año, tras el éxito de la edición anterior, son muchos los clientes que están participando desde el principio solicitando estas tapas especiales para acompañar su consumición y poder valorarlas, ya que la mecánica de esta iniciativa es la del concurso en la que mediante un formulario se valora la calidad y la presentación de la tapa, así como el trato recibido en cada establecimiento. Ayer, que fue el primer día, tuvimos una quizá excesiva demanda por la noche que casi no podemos atender, no por una cuestión de ingredientes, sino porque nos faltaba tiempo. Entonces, a mi juicio, en principio es un éxito. Buena presentación y muy buen sabor, muy buena. Intentaremos probarlas todas, no sé si tendremos tiempo, pero si nos gustaría probarlas todas, o por lo menos casi todas. Vamos a ir en todos los sitios porque ya tenemos el tercer año que lo hacemos y nos ha gustado mucho y lo vamos a hacer. La edición de este año es más larga que la del año pasado y se prolongará hasta el próximo domingo 12 de mayo para que los clientes tengan tiempo de probar todas las tapas y participar en el sorteo de un viaje y 17 cenas, una en cada uno de los bares y restaurantes que participan en esta Semana de la Tapa. ¡Gracias!